Muchísimas gracias por verme nuevamente en este video, quiero aprovechar como para desahogarme a ver un poquito de todo lo que ha pasado, ha sido unos días muy complicados respecto al tema del proyecto de Alaska en cuanto a la clínica de más rápida colombiana que genera eso, es una moto que gracias a ella he logrado todo esto que no hubiera podido lograr sin ella y sin la admiración, el respeto y la inspiración para ustedes que genera ella, esa moto, esa mica de que pues he podido con ustedes compartir como mi gusto, mis pasiones pues por ella, por el proyecto de modificarla y de tenerla como a mi gusto, que replene más bien mi forma de ser, entonces pues, quédense, véanse dentro y ya entramos en materia. Ha sido una tortura horrible, horrible, bueno, es que no sé por dónde empezar, en resumen, bueno, ustedes han visto todo el proceso, un poquito lo que hemos hecho, todo empezó hace un año, más de un año ya, eso fue en mayo de 2022, que iba de venir a hacer Medellín, bueno, ustedes todos sabrán, muchos sabrán, para los que no saben, vine a Medellín, se me bajó la moto por, se prendió la bomba, la lubricación, se tapó el conducto de la lubricación, entonces me la traje en una flota, tal, entonces dije, bueno, como en la flota, al meterla a la flota se me, se me rayó, o sea, es la pintura de tanque, yo dije, no, yo no la vuelvo a meter a una flota, no la quiero volver a meter a una flota, dije, bueno, ya es como hora de, de pronto de meterme en un proyecto de pintarla y restaurarla totalmente, tomé la decisión de comprarme una bici, pinta el motor, pues para no pagar doble SOA de otra moto, digamos que el primer problema que se presentó fue que yo pinté las cargasas del motor central en electrostática y no hubo como el suficiente cuidado o detalle para no pintar por dentro, se chispió por dentro del motor, no miraba pues el conducto de lubricación del cilindro, bueno, eso fue una tortura porque, bueno, mi mecánico Fernández y eso le hizo, le hizo, yo al principio la empecé con un remover de pintura, quitarle, pero no, salía y seguía saliendo pintura, fue una cosa muy tediosa porque en dos conductos quedó pintura, en todos los conductos de lubricación del cilindro, bueno, eso fueron como unos tres meses ahí aislándole, obviamente, era ya poquitos porque Fernández y tenía mucho, pues mucho, mucho trabajo, muy ocupado, no iba cada semana a estar ahí pendiente, a ayudarle, a decir lo que podía hacer, bueno, él obviamente pues ocupado, después de superar ese problema, ese primer obstáculo, que bueno, lo superamos, se salvó el motor, digamos, las carcasas, armarlo, entonces armamos el motor, obviamente como todo es a medida, esto toca el cilindro encamizarlo, toca el pistoto como modificarlo en la fresadora, en el entorno, lo que pasó fue que a finales del año pasado, así, a principios de este año, quedó armado el motor, montamos el motor en la moto, y al darle start al iniciarlo, empezó a sonar feliz, entonces, ah, vinimos a ver, listo, yo me la llevo hacia la casa, y yo vengo la otra semana, y la llevo para destapar a ver qué fue lo que pasó, bueno, y en eso, y en ese proceso de llevar la moto, y destapar otra vez, pues llevo seis meses, cometí el error, de hablarla, pues no la haría mucho, pero por ahí, de vez en cuando, cada quince días, ocho días, le aprendí, y le, la sacaba una vuelta así, sonando feo, pero, pero, me di cuenta que eso fue, no debía haberlo, de haberlo hecho, pero, bueno, ya que, yo todas las semanas estuve yendo a donde Fernelli, bueno, estuve ocupado con trabajo, me cansé de estar ya, como rogándole a Fernelli, o sea, yo sé que, eh, Fernelli estaba muy ocupado, o sea, eh, obviamente no, no lo puedo juzgar, porque tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene sus deudas, sus problemas, sus enfermedades, tiene que ponerse a producir, eh, producir lo que le da plata, entonces, a él le toca, todos los días estar, eh, atendiendo a sus clientes, sus, a sus, a sus, sus motos, porque obviamente no necesito su sustento, entonces yo pues, eh, le agradezco mucho Fernelli que le, que, que me ayudaba de motor, y sin, sin, sin nada cambio, pero, no, es que, yo, la verdad, de hecho, me, me cansé de, de estar allí, existiendo todos los días, todas las semanas, después de seis meses, dije, no, no más, y ya me cansé de estar allá, ay, como, no sé, es existir, era, es, 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 canso, no, es horrible, entonces, no quiero, no quería molestar más, dije, no, vamos a buscar otro mecánico, que después, después, les podamos contarle más detalles, del nuevo mecánico, o sea, quiero decir en este video, que, no tengo nada contra Fercho, yo lo quiero mucho, lo estimo mucho, eres una gran persona, eh, Fercho es, genial, es un excelente mecánico, se los recomiendo, pero, la cuestión es que, a veces, por el tiempo, de Fercho, y, y si, de pronto, uno no está, económicamente, pues, en mi caso, no está, aportando, pues, obviamente, no hay, como, la motivación necesaria, a eso me refiero, entonces, pues, para mí, este, levantar este proyecto, o sea, esta reconstrucción, y restauración, ha sido, de mucho, mucho dinero, ya, ahorita, ya, no puedo más, y, y, bueno, a ver, con un mecánico, nuevo, eh, destapamos, y, pues, hubo un error, eh, de cálculo, de unas, milésimas, centésimas de milímetro, en el que el pistón, cuando, subía, pa, alcanzaba a pegar, un toquecito a la culata, eh, entonces, ese, 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 ese fue el problema, y, debido a eso, pues, ahorita, era, claro, como el pistón, golpea ahí, cuando, entonces, golpea ahí, va pa, abajo, entonces, hace que el pistón, se recueste, se, hacia un, hacia un lado, y, claro, entonces, el pistón, cuando subía y bajaba, empezó a recusar, se, hacia un, costado ahí, se, 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 se empezó a regalar la camisa un poquito, entonces, regalé. Otra vez, otra vez, otra vez, en camisa, otra vez, pistola, mejor dicho, sin haber usado el motor, y otra vez, me la vimos, pero, no, no le he hecho de culpa a Fercho, es un error de cálculo, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero, bueno, el motor en este momento, está, está, el motor otra vez, todo desarmado, ehh, la expectativa de que se arme, también, es que, también es tiempo, es un día para otro, y, ya no tengo más plata, jajajajaja, no, Dios mío, y, y, bueno, y, y, bueno, y, además de eso, el otro problema, el otro sacro fue que, eh, pinté el tanque, y he guardado arroz, pero, no me gustó, lamentablemente, no, como, como, la, no se entendió bien la idea, el concepto que yo quería, lo que, se trasladó de la idea, al, al papel, o de la idea, el tanque, tuve que volver a, a costumper, ya en el, el tanque, costumper en Bogotá, para pintura, pero, eh, allá no, allá no va a ser gratis, me toca pagar, o, yo los voy a pagar, pero, ahorita en ese momento no hay plata, eso me tiene, desanimado, me toca ahorrar, y, trabajar, me toca trabajar, no hay nada que hacer esto, no la vida es gratis, esa es la lección de hoy, me toca trabajar, sin, sin quejarme en nada, hay que trabajar, hay que trabajar, y tener paciencia, hay que seguir, no se cuando salga la foto, quizás ahorita, al final de año, eh, porque no hay plata, entonces, me toca ahorrar, ahorrar, trabajar, y cuando tenga plata, pues, va a pagar, la plata, que vale la, tuve la pintada del tanque, y ya, porque nada, nada, la vida me lo ha dado gratis, eh, les agradezco a todos los que me han ayudado, no se les agradecían, eh, pero, pero, pues, la conclusión es que hay que trabajar, hay que pagar siempre, o sea, eso, hay que pagar, y voy a pagar, y todo lo que he hecho, lo he pagado con mi plata, con mi trabajo, con todo lo que he hecho, eh, nadie, me ha regalado nada, todo, y al final, todo ha sido, cha cha cha, pagando, pagando, no hay otro. Muchachos, pues eso es lo que quería comentar, comunicarles del proyecto, la verdad, se está, la verdad triste, es la situación de, de, otra vez las platas, y otra vez más plata, y échale, échale, y pongale plata, y todo plata, todo plata, y, además de que uno, pues, necesita, para otros gastos, para, su salud, para su vacío, para comer, para sus cosas, para gasolina, para todo, necesita más plata, y ha sido duro, eh, las vistas del canal, se han caído, eso me ha desanimado, hacer contenido, subiendo la verdad, pero bueno, aquí está, entonces, espero que les haya gustado, lo que les conté, y, eso es todo para ahora, muchas gracias, cállate fuera.